Música Surf and Rugby of Australia y llegamos al segundo evento del Championship Tour. Estamos en Bellsuit y les vamos a traer todo lo que pase desde el evento más antiguo de la historia del sur. Ven a estas escaleras allá atrás, por ahí van a bajar los mejores surfistas del mundo y ustedes van a ver todo por Surf and Rugby. Música 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 Música